Noticiero El Vigilante Noticia de última hora, nuestro reportero Leonel Lucas les ampliará la información. Un grupo que se encontraba protestando frente a la municipalidad de Lestor y Zaval fueron advertidos que se retiraran por agentes de la Policía Nacional Civil. Al tratar de controlar la turba, los policías, quienes intentaban capturar a sus líderes, es que fueron atacados por los manifestantes. Ellos llegaron a la comuna a exigir a las autoridades que no desalojaran la finca Santa Rosita y la Policía Nacional Civil procedió a capturarlos en base a agresiones. El alcalde solicitó el apoyo a la Policía Nacional Civil y se logró cuatro capturas. El problema surge a raíz de terrenos de una finca invadida y la empresa minera rusa que también fue objeto de invasión. La Policía Nacional Civil